¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Cristo ayer! Cientos de capitalinos se presentaron este lunes a la iglesia de las Sierritas de Managua para presenciar la bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, de su altar donde pasa 365 días del año, para ubicarlo en el púlpito en que será transportado hacia el centro antiguo de Managua el 1 de agosto, donde permanecerá por 10 días. Centenares de feligreses que desde muy temprano abarrotaron el templo de las Sierritas bailaron incesantemente al ritmo de alegres sones de toros, mientras en las afueras de la iglesia se oía el repicar de campanas y el estallido de cohetes y morteros. Espero pues que hoy podamos vivir con mucha devoción y sobre todo que estos 10 días nos ayuden a conocer más y más profundamente a Jesucristo, que como bien nos decía el Papa, hay maneras de conocer la oración, la contemplación, la Eucaristía y también la lectura de la Palabra de Dios. Así que ese es el proyecto que tenemos para estos 10 días, conocer más a Jesucristo para ser sus testigos. Previo a la bajada de la imagen, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, exhortó a los devotos de Santo Domingo a vivir con fe y devoción estas fiestas. Las fiestas de Santo Domingo tienen sus días cumbres el 1 y 10 de agosto, con peregrinaciones de unos 10 kilómetros de distancia, atraen a más de medio millón de nicaragüenses y turistas extranjeros. Metro, el diario más grande de Managua.